Bueno, soy José José María Vázquez de Serpa. Estoy haciendo una investigación con un niño primario. Eso que vemos ahí es la reina. Le he puesto alimentación, un hígado, perdón, un higo. Hemos puesto miel, ahí la vemos, que es lo que más ha tomado. Hemos puesto dos abejas vivas y un trozo de jamón. Después de diez horas, lo único que ha precedido la avispa reina ha sido miel. El higo, aunque lo vemos así, no lo ha tocado, que se ha cortado con el cuchillo. Las abejas, ahí las vemos, mielíferas. Como en otro experimento que había hecho, tampoco las ha tocado. Es más, llega a interactuar con ellas, las mismas abejas, aunque en este preciso momento no se ve, entran dentro del nido. Y interactúan con la avispa. Voy a tratar de intentar a ver si se llega a ver cómo la avispa bueno, de hecho está ahí viva, ¿no? Y vemos que la prevelición de en esta época con alguna con larvas en su interior es de comer miel. Ahí vemos cómo las abejas, cómo las ve ni las toca. Y bueno, mi opinión es que para hablar de las cosas hay que investigar mucho. Ahí vemos cómo interactúan. Y de lo que está preocupado la avispa de la reina es del nido que su prole le hemos hecho salir y vemos que empieza a deshacer el nido como ocurre siempre cuando se capturan los los nidos a las 12 horas. ya tiene alguna avispa nacida pero tiene carencia tiene faltas quiere hacer su nido y lo empieza a destrozar. Vemos las dos abejas que no se dan de horadas. La verdad es que no se dan de no se dan de la verdad es algo